Un masculino aprendido en jurisdicción de comisaría segunda de la ciudad de Caña de Gómez se toma conocimiento de la sustracción de una garraja de 10 kilos en el domicilio de calle Urquizal 600 por averiguaciones de la damnificada y juntamente con personal policial pudieron dar al recupero de los sustraídos y lugarear la aprehensión de un masculino de 24 años de edad con domicilio en nuestra ciudad.